A lo primero que yo debo decir en esta noche y escúchenme en el nombre de Jesús Algo que nos enseñan estas tres parábolas en el capítulo 15 del libro de Lucas Es que todos, digan todos, todos vamos a experimentar pérdidas en nuestras vidas ¿Alguien me escuchó? Hay muchos de ustedes que en los últimos tiempos han perdido trabajo, han perdido dinero Han perdido relaciones, han perdido un sinnúmero de cosas Porque todos, todo hijo de Dios aunque esté ungido, lleno de la gloria de Dios Sirviéndole al Señor va a experimentar pérdidas Si esas pérdidas se hacen permanentes o no es lo que vamos a discutir en esta noche Porque yo creo en el nombre de Jesús que todo lo que Dios me ha dado Si el enemigo se lo lleva, yo tengo todo el derecho, la unción, la fe, el poder Para caerle atrás y arrancarlo de sus manos ¿A quien yo vine a hablarle hoy? Aleluya Por eso hoy te vine a decir será mejor que hagas un inventario de lo que el diablo se ha llevado Porque en los próximos días le vamos a declarar la guerra al enemigo Y le vamos a arrancar lo que pertenece a nosotros Aleluya Ahora mismo el diablo está agarrando un autobús para aquí Wes Si la actitud que Jesús tenía ante las pérdidas no es la actitud que muchos Que están supuestos a ser discípulos de Jesús tienen En el libro de Mateo capítulo 18 versículo 11 Jesús dijo lo siguiente El hijo del hombre ha venido a salvar lo que se había perdido Si la actitud de Dios cuando pierde algo no es decir Bueno pues después de todo ¿Para qué bregar con los dominicanos? ¿Para qué bregar con los cubanos? ¿Para qué bregar? No hombre no Yo tengo un montón de ángeles No Cuando el diablo se lleva algo El Señor no lo tolera Y hasta que nos recupera ¿A quien le estoy hablando hoy? Hasta que no recupera lo que le pertenece Él no descansa Él no se detiene Y esa debe ser la actitud De todo cristiano nacido de nuevo Lleno del espíritu Con las promesas de Dios O sea la cantidad de cristianos que están con los brazos cruzados Fueron prósperos y ya no lo son Estuvieron familias bendecidas y ya no la tienen Su vida emocional era maravillosa Su vida espiritual era grandiosa Tenían paz y ya no lo tienen Y se cruzan de brazos como si esa fuera la voluntad de Dios No si Dios te lo dio Él no te lo quita El único que trata de quitártelo es el diablo Y en esta noche Dios te va a dar la sagacidad Para arrancárselo otra vez al enemigo Mira lo que dice Jesús En Juan 6.39 Y esta es la voluntad del Padre Esta es la voluntad de Dios mi hermano Esta es la voluntad de Él El que nos envió Que todo lo que Él me diere No pierda yo nada Están escuchando palabra de Dios Todo lo que Dios te ha dado Debe de ser mantenido contigo Porque Él te lo dio No para que se perdiera Sino para que permaneciera Saben lo que dice la palabra de Dios No me elegiste vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y deis fruto Y vuestro fruto permanezca Dios es un Dios de permanencia Él no te va a dar una cosa en un momento Y te la va a quitar en otra Dios te da algo y es eterno Cuando la Biblia habla de sus hijos Cuando Dios habla de sus hijos Habla de gozo eterno De paz perpetua De salvación por los siglos Porque todo lo que Dios da Lo da y nunca se arrepiente O no has escuchado Que los dones de Dios Son sin arrepentimiento Cuando Él te lo da En el nombre de Jesús Tú tienes que aferrarte a ellos Y no dejes que el diablo se lo ¡Gracias! Gracias.